Radio TV.mx presenta Hola, ¿cómo están? Bueno, yo afónico, como ya se pudieron, ya saben, este tiempo frío y uno que ya es muy mayor, pues nada, se conjuntan las cosas, pero dijimos, no, hay que venir a trabajar, no importa que hay una marcha, no importa que todavía no se definan muchas cosas en nuestro sacrosanto, bueno, en su sacrosanto gobierno, y este, y pues nada, pero hoy nos vamos a ir a comer, bueno, hoy trae muchas cosas deliciosas, el programa va a estar muy, muy variadito, entonces vamos a, a lo que te truje, como dirían, en un, hace mil años, y ahorita, ¿por qué se me fue? ¿Quién lo dijo? Bueno, soy Roberto Yaños, bienvenidos a La Buena Vida, ¿eh? Entonces, estamos aquí nada menos con Estefania Albarrán, ¿cómo estás? Hola, maravillosamente, después de que se fue de viaje, después de que hoy me voy a Cancún, hoy me voy a Playa del Cabo, no, hoy me voy a Los Cabos, hoy me voy a San Miguel de Allende, hoy me voy, no, pues claro, déjame, eh, tengo que hacer catarsis, o sea, no, no, la verdad, este, pues Nimo, es una famosa, ella que agárrala en el vuelo, la ventaja es que ahora, como ya Santa Lucía va a estar lejitos, pues, sí va a tener como tiempito para que los podamos ver, a ver, cuéntanos. Es un dramático, ¿eh? O sea, oigan, lo va a tener que... Ya te quiero ver. Exacto, exacto. Yéndote a Santa Lucía, te va a costar más el... Ay, no, 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 no. La, ¿cómo se llama? El Uber, que el boleto a Guadalajara. De por sí el otro día sufrí desamparo en la tierra, nueve horas en el aeropuerto, qué bueno, qué barbaridad, no me eches esa maldición gitana, por favor. Esta semana, curiosamente, varios conocidos, ya saben, te pones a estoquear a todo mundo, y entonces varios se quedaron como atrapados, precisamente por la saturación del aeropuerto. Sí. O sea, hubo uno que hasta 32 horas se quedó en no sé qué estado, porque cancelaron su vuelo, porque ya no alcanzaban a llegar acá a México. Sí, 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 claro. Y, pues, ya se quedaron 32 horas. De hecho, voy a hacer un pequeño comentario. Así como nos quejamos amargamente del servicio, esto es paréntesis, quiero felicitar a los del call center de Viva Aerobús, porque solo los del call center, los de Ventanillas en el aeropuerto, no, no merecen mi afecto. Esos merecen mucho. No, porque sí me solucionaron la cuestión de mi vuelo, que estuve nueve horas para llegar a Monterrey, y los chicos, que eran Mariana Aguilar, Luis Sosa, y otra chica, Montserrat, sí me ayudaron en todo ese drama. Pero, de ahí en fuera, todos los demás son horribles. O sea, no. Váyanse al inodoro. Bueno, después de la bonita sección. Lo siento, tenía que sacar mi veneno. De, yo sí viajo, y me quejo. Subro. Les voy a contar de, hoy tengo muchísimos lugares. No, te apures, hoy es monólogo tuyo, mamita, ¿no? Mira. Porque no queremos que camine hacia la luz, o sea, la voz, yo lo hago por su voz, no por otra cosa, ¿verdad? No, o sea, cuídame, cuídame, porque lo sabes. ¿Quién? ¿Quién más me va a dar esta oportunidad increíble? Ta, 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 ta. Llega la luz. Su monólogo. Bueno, vamos a empezar súper rápido, y les cuento de Salicornia. Salicornia, que ves que siempre te comento, pero nos lo saltamos por X o por Y. Producción, te encargo de las fotos. Miren, aquí está. ¡Wow! Esto es una cosa bárbara y brutal. Una almeja generosa, que está más que generosa. Sigamos, producción. Y bueno, este lugar está en la calle de Cuernavaca, estas unas bolitas de Merlin, que qué cosa tan brutal. La salsa está hecha con chipotle. Y este lugar también tiene brunch. Ya les había comentado un poquito de que tiene una ludoteca para los niños, todos los que tienen hijitos y todos sus dediciones. Amamos este tipo de lugares, porque el niño puede estar jugando mientras tú estás disfrutando de un desayuno, de una comida. ¡Dios mío! Los tacos de borrego tatemado. En lo que tú sigues comiendo, y la criatura es feliz. Entonces, está... Yo pensé, yo me estoy ahogando. Y en lo que él está al borde de la muerte, ustedes pueden seguir comiendo. Sigo la luz. Salicornia. Entonces, acabemos rápido. Su carta está increíble, porque de sus 80 vinos que tiene, 50 son de encenada. Entonces, apoya esto de consume local, consume nacional. Y sus brunch son una cosa brutalmente buena. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Está en la calle de Cuernavaca, acá en la Condesa. Y vayan a Salicornia. Ok. Y digan que lo vieron en el buen diente con Estefanía Albarrán y Roberto Ayáñez. ¡Siguiente producción! ¡Woo! Y nos llevan. Ah, miren, aquí estamos. Bueno, fuimos a Beco a una cena, porque Tuarrita, estos vinos italianos de la Toscana, solo se venderán de manera exclusiva para Beco. Entonces, fuimos a probarlos y les recomendamos muchísimo que vayan. Tienen un menú de degustación, junto con estos vinos, que es un maridaje ideal. O, bien, pueden pedir lo que les apetezca en el momento. Las raciones son generosas, está muy bien. Y el vino, la verdad, tiene una cuestión muy elegante, muy interesante. Y creo que tienen que ir a probarlo a Beco. Beco de Parc Plaza Santa Fe. ¡Siguiente producción! ¡Oye, ese lugar me encanta el Beco! ¿Te encanta? ¡Qué bueno! Ah, miren, aquí, producción, volvimos con... Aquí es rapidísimo desear mención al... Nosotros no somos como del reloj, esto es el buen diente, pero quería hacer mención de que me encontré al sommelier Pablo Mata. ¡Qué buena uva! Porque estaba ahí dando una cata con singular alegría. Y pues, ya sabes, todo esto de lujo, relojes, y ahí andaba. Entonces, es bueno mencionarlo. Porque este sommelier también fue uno de los 37 jueces dentro del México Selection. Entonces, del segundo concurso de Bruselas en México, que de hecho se acaban de ya dar las medallas apenas en Piedra y Sal. Entonces, no le pierdan la pista a este sommelier Pablo Mata. ¡Siguiente producción! ¡Gracias! ¡Vamos rapidísimo! Pero siente que tiene programa de cinco minutos esta niña. Me siento perseguida. No, pues es que afortunadamente hay mucha información, pero qué bueno. Ok. Ok. ¿Producción? Ya. Ah, ¿ya? La siguiente es que estamos con Pizzería Grande. ¡Ay, miren! Hablando de sommeliers y de México Selection, acá tenemos a José Sandoval, conocido en los altos y bajos mundos como Doctor Salsas. Entonces, él fue el que nos guió como un virgilio a través de una cena maridaje que se llama Wine and Friends en Pizzería Grande. Pizzería Grande está en la calle Rubén Darío, número 13. Y esto es muy curioso porque es como que sale del típico de lo que vamos a encontrar en Polanco, porque es en Lanzures, pero está como paralela a lo que es Mazarik. Entonces, sigamos con la siguiente fotita, por favor, producción, gracias. Miren, aquí nos reunimos varios amigos, bloggers, influencers y personas que escriben como... Y jugados. No, 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 pero ¿qué crees? Por ejemplo, esto está muy padre porque ellos son de viajes. O sea, entonces ahí tenemos, por ejemplo, a Mal Viajada, Food Luxury. Esto es una pizza, wow, es la icónica Margarita. Todo el maridaje se hizo con vinos de Concha y Toro, Casillero del Diablo, Reservado y Diablo Blended 666. Esta reserva, buenísimo. Una pizza muy buena. Esta de 10... Esta ensalada no sabe, yo me quedé anonadada. Si ustedes aman el jitomate, no, o sea... En todas sus versiones. En todas sus versiones. O sea, esta ensalada tiene 10 tipos diferentes de jitomates. Cherry rojo, cherry amarillo, cebra verde, pera, índigo, jerlúm, corazón de güey. Y no me refiero al corazón de sus exnovios, el riñón y uva. Entonces, y otra que no recuerdo cuál es, tal vez a la dedo bola. No, no es cierto. Y los calamares fritos, ¿qué tal? Con una salsa raviata, que recordemos que la salsa raviata es tradicional en Roma. Y bueno, aquí están nuestros anfitriones, que fue el chef Atzin Santos, que es uno de los cofundadores, que también él es chef de Atalaya. Y al lado, el de camisa oscura, es Ricardo Monroy, que es el maestro pizzero. Ellos fueron los encargados de llevarnos a pecar al tercer círculo del infierno de la gula. Con estos vinos y con estas pizzas y ensaladas y calamares fritos buenísimos. Y cerraron con un glorioso postre. Producción. Bueno, con un glorioso postre. Y entonces, de frutos rojos, que todos estos son de su huertito. Entonces, vayan a pizzería grande, denle una oportunidad. ¿Dónde está? Está en Rubén Darío, número 13. ¿Ves cómo no me pones atención? Pero está bien, te perdono hoy porque estás al borde de la muerte. Estoy malito. Estoy malito. Ok, siguiente producción. Gracias. Es que veo toda la comida y se me antoja. No, cardinas. Pero yo me estoy poniendo, a ver, ¿dónde no me han invitado? ¿A dónde no hemos ido? Gracias. Aquí es María 138. Ella es Cristina y está al lado de Vincent Mendoza. Vincent Mendoza es el sommelier encargado de renovar la nueva carta de María 138. María 138 es un lugar que se encuentra muy cerca, justamente, del kiosco Morisco, en la avenida de Santa María la Rivera. Entonces, en el número 138. Probamos un nuevo menú que tienen para diciembre. Y bueno, aquí tenemos una pizza de higos con miel y quesos. Ah, que por cierto, los quesos que usó son parte del Festival de Quesos de Europa. Entonces, es una cosa gloriosa. Todos sus postres también están elaborados con miel y de manera natural y orgánica. Entonces, denle una oportunidad, por favor, a María 138. Conózcanlo. Van a degustar. A mí se me hace un lugar súper lindo. Tengo muy buenos recuerdos de ese sitio. A pesar, o sea, a pesar de todo. Y de que me están haciendo reír aquí. Y de que ya me perdí. De que es buenísimo. Y la selección de vinos. No, no, no. O sea, Pinza en Mendoza hizo un excelente trabajo. Aquí está una pizza de salchicha siciliana. Dios mío. Y con los peoros de Europa que les comenté. Que Bárbara ya está muriendo. Está caminando hacia la luz. ¡No te vayas! Hacia la luz. Entonces, siguiente producción, por favor. Gracias. Oye, con una p***a, ¿cómo no? Ya sé. Ahora vamos a uno que espero no te mueras. Miren aquí quién es, antes del borde de la muerte. Absolutamente con la misma cabeza deben de saber. Es patrocinada. Exacto, obvio. Aquí estamos con el chef Sergio Daniel Spolentini. Que viene desde Italia. A varios desgustos, ¿eh? ¿Sí? El otro. ¿El otro o este? No, el otro. Pero ahí tal vez solo tuvimos uno. No, señor. ¿Dónde estabas? Ahí tenías hambre también, ¿no? Algunas amigas me dijeron que les había gustado el chef. Pero bueno. No, aquí está el chef. A lo lejos vemos a Alejandra Tlalpan, que fue la sommelier que nos envió la europea. Qué ricos vinos. Muy buenos, gracias. La ayudante. Aquí está el chef Daniel. Y bueno, todo esto es por parte de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo. Y fueron, son cinco sedes distintas, con cinco chefs participantes. ¿Cuándo acabá? Y el primero ya terminó. Oh, chico. Ya terminó con Fundación Nerdes. Este, una cena de gala. Y en este, por ejemplo, no, o sea, yo tuve la oportunidad de ir a la primera, que fue en el showroom de Smed. Colaborando con, con mi amiguita. No, estás comiendo. Ah, bueno, sí. Y tú estás por allá atrás echando el chile. Ve la panza. No, no, les digo. Ay, yo me estoy fíjate. Ay, me hubiera sedita. Cuídame, cuídame. Pasa la producción, ¿por qué no, no, no puede ver? ¿Qué van a decir los paparazzis? Vamos al chef. Sí, los dos que me siguen ahí. Ay, cálmate, ya te pareces a mí, que sufrimos desamparo y nadie nos quiere. No, a mí sí, sí me quieren. Ay, a mí no, qué triste. Siguiente producción. Y me gusta, que está bueno. Ese es Sergio. Bueno, entonces él es de nuestros embajadores de esto de la cocina italiana en el mundo. Entonces todo esto se hizo en el showroom de Smed. Siguiente producción. El showroom de Smed. Ah, miren, aquí tenemos al director de, al director de operaciones de Smed, de esta marca italiana donde se unen lujo, diseño, innovación en electrodomésticos. Súper nice. Dicen amigas que quieren empezar a, que dónde le dan las clases este, este cuate. Que quiere empezar a cocinar. Exacto, pero creo que él es solo director de los productos, no enseña a cocinar. Ahí estaba explicando. Dice una amiga que no importa que él le enseñe, que ella le enseñe. Ok. Entonces, él fue el anfitrión del primer evento de la semana. Una amiga que no vino. Y que no está. Y que no está aquí. Es que hay que saber que tiene su club de fans aquí afuera. Pero bueno. Volvamos. Volvamos. Pero pueden ir a Álvaro Obregón, de vez en cuando, ahí van a dar todos los refris. Igual les va a recartar. Ya se va a acabar el programa. No, no. A ver, sobre esto mismo de la semana de Cocina Italiana en el Mundo, también nos fuimos a El Viñedo Tres Raíces. Ahí tenemos a Laura Rossi, que es de la que organiza esto de Dats Amores, la tercera edición. Tenemos al lado al embajador de Italia en México, Luigi Macota. Su linda esposa Silvia, que también es una actriz muy linda. Y pues tenemos a los dueños y el enóloga de Tres Raíces. Siguiente producción. Entonces, por cierto, estos vinos de Tres Raíces, dejen comentarle. Qué bonita foto. Claro, la tomé yo. Pues, ¿quién más? Pues, oye. Ok. Vean. No solo cómoda gratis, bien. Sencilla. Tenían que haber visto tu cara de matela. Sí, o sea, sí merecía una toma. Merecía un close-up de la cara de Roberto así de matela. Les digo. Estos vinos de Tres Raíces, ya comentamos ahorita. ¿Eso sé en dónde? Esto es en Dolores, Guanajuato. Entonces, sí, sí, muy cerca. Ese vino está muy bueno. Muy cerca de San Miguel. En la purificación, ¿no? ¿O cómo se llama? No tengo idea esa parte. Ay, bueno. Yo solo llegué. Bueno. Sí, yo también sé llegar. Exacto. De estos vinos déjenme. Porque ahí no hay muchos viñedos. Bueno, en Guanajuato los... No, en Dolores. En Dolores. En Dolores. Está esa y Cuna de Tierra. Ah, ok. Cuna de Tierra también es hermoso. Pero de este vino, de este viñedo les iba a comentar de Tres Raíces, que fue ganador, o sea, tienen una plata y un oro, que aquí estamos viendo el oro, justamente de este concurso de México Selection. Entonces, siguiente producción. Por favor. Después de esto, de la visita con el embajador, con el chef Sergio Daniel Spolentini, con Laura Rossi, con la esposa del embajador muy linda Silvita, nos fuimos a una cena de gala en Belmont, en Sierra Nevada. Entonces, en esta cena de gala, eso sigue siendo Tres Raíces, pero gracias, siguiente, aquí es Belmont, siguiente, este... Siguiente para adelante. Ajá. O sea, gracias, producción. Entonces, en esta nos recibió la chef Marisa Baisa. Ahí deben estar, ahorita llegan, no se preocupen. En algún momento, no se preocupen, solo les enseñamos las divinas instalaciones de Belmont, Sierra Nevada, en San Miguel de Allende, para que vayan. Y, miren, ahí está el amiguito de producción, Carlos López, nuestra querida Rose, nuestro querido Joseph, yo con mi cara de putrefacción, pásala, gracias, producción. ¿Por qué me pones en mi peor momento? Pues tú la trajiste. Ay, sí, pero esa se supone que no. Ok, aquí siguen, embajador, Laura, siguiente. Laura es una colaboradora enorme. No me pidas lo imposible, aquí está la chef, chef ejecutiva de Belmont, de Sierra Nevada. Es muy joven. Sí, muy joven y muy talentosa la chica. Ella me parece que es de Oaxaca. Y, bueno, aquí se echaron el mano a mano, este, en colaboración con el chef Sergio Daniel Spolentini. Entonces, abrió las puertas de la cocina de Belmont para que todos los comensales degustáramos esta cena maridada justamente con vinos de tres raíces. Entonces, aquí está muy bueno. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿De la cena? Sí. ¿O de todo? No, de la cena. Ah, bueno, primero, el vino estaba perfecto. De la cena. Híjole, me enamoré. Ah, mira, aquí tenemos en la... El montón shot. Exacto. Bueno, de la cena, me gustó muchísimo el postre, el postre del chef Sergio Daniel Spolentini. ¿Qué era? Es el mismo que, de hecho, probamos en Smeg, ¿te acuerdas? En el showroom, que era con almendras y todo súper deli. Esa cosa es brutalmente buena. Y nos dio también un tiramisú. Fueron dos raciones de postre, de los cuales... ¿A ti te gustó el tiramisú? La verdad, sí. ¿A mí? O sea, yo soy súper postre. He probado cosas maravillosas. Ajá. Y he visto unas que dices, ¡ay! ¿Qué cosa tan fea? Sí. No, en realidad sí, me gustó muchísimo sus postres, el risotto. Ya vi quién se vuela los menos. Oye, son mis notas. Son mis notas. Bueno, siguiente. Eso habla de la vieja escuela. Sí, se nota. Ahorita lo tiene. Aunque ahora la onda es sacarle la fotito. Exacto, pero luego pasa de que se te borra todo. Ah, sí, también pasa. Entonces, vale, es cacahuate. O que tienes la memoria llena, ¿no? Yo la tengo llena, entonces siempre es como que me acuerdo... No, pero en el celular. Ah, sí, también la tengo llena. Ah, mira, pues justo de las barricas de tres raíces. ¡Ay, qué padre! Sí, sí, sí. Tiene muchísima onda. Siguiente, ahí ya no. Hay que ir. Sí. Por unos vinillos. Este es Restaurante Trazo. Él es el chef Paco González. Restaurante Trazo 1810. Aparte de que tiene una ubicación espléndida en San Miguel Allende. Y este chef es joven, talentoso. Y la verdad es una fuerte promesa para San Mike. Aquí tenemos a mi amigo John posando. Bueno, estaba también tomando fotos él. Pero fuimos a probar los desayunos. Entonces, están también súper bien en cuestiones de porciones, sabor y todo esto. Entonces, denle una visita. Yo me eché unos chilaquiles con huevito y con cecina. Te odio. Yo nada más comía avena hoy. Ay, qué triste. No, hoy no. Pero mira, hay una mimosa para acompañar. ¿Y con qué vista? Desde la terraza. Muy bonita la foto. Ovi, la tomé yo. Mátenla. Entonces, tu cara, otra vez perdió. Sencilla. Mi amiga la sencilla. No, pues está bien, digo, pues. Esa es falta. Siguiente. Estamos ahora sobre, también seguimos con la misma línea de San Miguel de Allende en Lip Aqua. Bueno, este lugar se acaba de inaugurar y dentro está su restaurante que ahorita nos encontramos a Daniel de la Cruz. Por ahí anda. Ahí estamos con unos taquitos. Daniel de la Cruz, por ahí anda. Se fue por los tacos. Se fue por los tacos. Exacto. Fue muy amable. Ahí tiene un postre buenísimo que nuestra querida Ros Ruiz se enamoró y voy a citar que eran serpentinas de zanahoria. Serpentinas de zanahoria con helado de coco y frutos rojos. Es una cosa deliciosa. Todos al principio, fue interesante porque con este chef nos dice, adivinen de qué es esto que tienen, ¿no? Las serpentinas crujientes. Y entonces todos así como de, no, pues coco, camote, no. Y de repente yo latiné, yo latiné y sí, son, son, son zanahoria, pero es una cosa Es que sabes que después de que comes tacos, no me imagino comiendo un postre. No, pero estaba, o sea, no era tan invasivo al paladar, ¿sabes? No, los tacos son los invasivos. No, estaban muy buenos. Comimos unos gobernador, comimos unos cortes y el helado fue una cosa brutalmente buena. Dense una vuelta a Lip Aqua, que la verdad se está, está poniendo un lugar magnánimo en San Miguel de Allende, que las instalaciones están brutales, ¿eh? Sí, sí, sí. Le va a ir muy bien, ¿eh? La verdad. Yo creo que sí. Con toda la... Sí, o sea, llega a tener como hasta... El diseño. 153 habitaciones creo que tiene. Bueno, saltamos a, perdón, Orix. Orix está en Tijuana y lo que estamos viendo en pantalla es nada más y nada menos que el chef Rufo Ibarra. Esta también es una joven y talentosa promesa en Tijuana que, bueno, o sea, le echa talento, pasión, corazón, todo a su comida, aparte de que solo, no solo se ve bonita, o sea, en serio, esto es como una obra que nos estaba comentando. El sabor es muy, muy bueno. Aquí es un pulpito que parece como de Jackson Pollock, pero es muy interesante porque también... No, no, no solo se ve, estaba buenísimo. Y ¿sabes qué pasa? Que también deja que en Orix funja como galería. Entonces, tienen así de un artista y como que dice, ah, bueno, también me voy a inspirar que al artista que estamos promocionando le gusta mucho Jackson Pollock, voy a hacer un platillo como que del tipo. Entonces, tiene muchísima onda. Y después de este restaurante, a la vueltecita, ves que está muy en boga esto de los lugares ocultos, bares así súper trendy, pero que solo llegas como de... Ah, sí. ¿Ya sabes? Que luego no sabes ni llegar. Ocultos. Exacto, que tú a veces... A mí me ha pasado que he ido y digo, ¿dónde está el restaurante? Exacto, exacto, pues ellos en Orix tienen un atrasito nórdico, nórdico, bueno, aquí tenemos a nuestro barista, mixólogo, perdón, mixólogo, 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 y pues aquí está con el chef, dense una vuelta por Tijuana, bueno, ahorita con lo de los migrantes no sé, pero, este, denle una oportunidad, se está posicionando como en uno de los mejores sitios y la verdad tiene mucho, mucho que ofrecer. Ahora es paladar, es como me fui yo. Siguiente, por favor. Siguiente producción. Bueno, en la siguiente les cuento de Georgina. Wow. Georgina también está en Tijuana y no solo los platillos son buenos, eso, yo siempre les voy a hacer hincapié con lo generoso, porque como soy un cuino y tengo cuatro estómagos, como un montón, y me da cosa horrible que me den el simulacro a la comida, este es un pan brioche con, bueno, el pasador... Sí, está delicioso eso. Cupcakes, ay, buenísimo. ¿Son por los postres? No, 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 ahí fueron desayuno, yo solo fui a desayunar en ese punto, pero, o sea, ve, y aparte el lugar está bonito, por fuera está lindo, por dentro está maravillosamente en diseño, estilo, este pan brioche es grande, o sea, ahí tú lo ves chiquito, pero no, es una cosa así, o sea, con cinco distintas mermeladas, frutos, todo, entonces está muy, muy bien, el lugar, la verdad, me gustó muchísimo, me gustó el diseño, me gustó la comida, la atención, las porciones, soy muy insistente en eso, porque en serio luego hay lugares que dices, no inventes, es un ojo de la cara y te dan un canapé, o sea, es un simulacro de la comida. Así pasa. Entonces, me pareció fabuloso, y pues vayan, descubre baja, es el hashtag que yo usé, pero es bueno, en Tijuana, después de todo este drama, creo que es un lugar muy, muy bueno. Ay, miren, aquí estamos viendo, rapidísimo, porque creo que sí tengo ya prisa, sí, ¿verdad? No, tú no. El programa. Te comento que el programa tiene una hora y sesenta minutos, no podemos hacer que nos demás. Y yo ya me eché así de, a ver, si te encargamos, Estefa, que no somos Dios, gracias. Ese es el único problema que tengo, no más. Ya sé, no somos Dios. Bueno, la que teníamos en pantalla era Laura Zamora, lenóloga al frente de Bodega Santo Tomás, aquí estamos en uno de los ranchos y viñedos de Bodega Santo Tomás, que cumplió ciento treinta años, entonces, es una cosa brutal, sí, volvamos, miren, ella es Laurita Zamora, dieciséis años al frente, y entonces es muy curioso porque ella dice, en lugar de estar pensando en otro tipo de cosas superficiales, o sea, ella se enfoca muchísimo. Claro. En sus vinos, entonces, por ejemplo, Único de Bodega Santo Tomás, es una cosa que ahorita está agotada aquí. Entonces, bueno, ellos son los chicos que gentilmente nos dieron nuestro recorrido, este, por estas bodegas, y justo por el aniversario de estos ciento treinta años, se mandó a hacer una escultura de el artista Emilio García Plasencia, que por ahí está, él es el artista, uno de los artistas, lo que vemos a su lado derecho es la obra. ¿Cuál de los dos es? El de Barba, el que no tiene sombrero. Ok. Ok, entonces, él es el artista, y pues se hizo una fiesta salvaje que todo en cenada yo creo que estaba ahí, o sea, porque hasta... Bueno, no hay para dónde ir, ¿eh? Bueno, pero hasta fue el potrillo, o sea, después una cena, estuvo el potrillo, todo, shalala. O sea, si va él, sí está buena la fiesta. Fiesto salvaje. Porque ya sabes que se ponen intensas. Te han contado. No, pues el señor, luego, es muy trasnochado. Bueno, pues... Como diría Ibargüengoytea, Estas ruinas que ves. Estas ruinas que ves, muy bien, justo, muy buen libro. Siguiente, pues ya, ya, ya casi, pues en realidad, oigan, terminamos muy rápido, yo que pensaba que... Pues a esta vez, qué bonito. Qué bonito, ahí estamos viendo las instalaciones de Domecq, sí, Domecq, en el cenada, por allá. Pues creo que todavía te quedaste como a mitad del viaje, ¿verdad? Sí, me quedé a mitad de viaje. Pues ahora en la próxima, les voy a contar, porque la verdad, se aventó un viaje gastronómico por todo lo que es Baja California, que a todos se les va a antojar, definitivo, ¿no? Y San Miguel de Allende también me falta un viernes. Aquí tenemos el diseñador, el de diseño de interiores, este, y es una cosa brutal. Y no solo eso, Domecq tiene su, tiene su museo ya, y fue muy curioso porque coincidió con los 70 años de celebración del Consejo Mexicano Vitivinícola. Ok. Entonces, mira, aquí está, o sea, las bodegas son una cosa brutalmente increíble. Entonces, se los recomiendo muchísimo. La verdad es que me faltaron 20 mil sitios y cosas por mencionar, porque pensé que tenía prisa, les mencioné ahorita 13. Pero, en la siguiente, les voy a contar sobre Picachos, también en San Miguel de Allende, de la apertura, en este... Más, lo que se acumule esta semana. No, cállate, sí tengo, como, ya toda la semana ya la tengo llena de eventos. Pues es que tú sé, déjenme decirte que tus seguidores... Ay, hoy lo... Yo, yo no sé de dónde dice seguidores. Pues sí, aunque creas, no nada más te vela de producción, ni tu mamá. ¡Gracias, producción! ¡Gracias, Cris! No sería esto sin ti. A tu mamá. Gracias, mamá. Ah, que no sabes, siempre me reina. Yo creo que tu programa está bien. Sí, mamá. Tú, anoche me lo dijiste y te dije, oye, pues deberías de tener tú tu propio programa. O deberías de tener tu propio Twitter. Señora, no está en manual esta niña. Te va a decir no, y todavía busco cómo apagarla. Bueno, vamos, vamos a empezar a... A ponerlo ahí, pero bueno. Oigan, no se vayan. Muchas gracias. Por nada, gracias a ti. No estamos bien. Qué bueno que te diste un espacio entre mucho viaje, ¿verdad? Pero ve, parece que tengo problemas existenciales. O sea, sí los tengo, pero no tan evidentes. Corrí. No entendi. Como la hora de la terapia no es ahora, entonces... Martes de terapia. Ándale. Mi hashtag, Martes de terapia, acuérdate. Así también, sí vale. Ok. Oigan, regresamos. No se vayan. Adiós. Sean felices. Amén. No. Gracias por ver el video.